17 minutos, José Luis. Claro que sí, es momento de salir a estudios y para eso está nuestro compañero Carlos Julio Guromendi que está en vivo 7 y 18 de la mañana que nos da el reporte a esta hora. Carlos Julio, muy buenos días. Hola José Luis, mi querida Luis, amables televidentes, un fuerte abrazo. En efecto con ustedes desde el sector de Mucholote, en el norte de Guayaquil, que colinda prácticamente con Bastión Popular. Lamentablemente sucedió esto ayer en la tarde. Una familia venía en su vehículo, padre, hijo y la esposa en la parte de atrás. Vinieron los sicarios, atacaron al padre de aproximadamente 40 años de edad y a su hijo de dos años. Ellos recibieron varios impactos en sus cuerpos, tanto el adulto como la criatura. Fueron llevados a una casa de salud y ayer en horas de la madrugada, perdón, en horas de la madrugada de este día lunes, se conoció que los dos fallecieron, tanto el padre como el niño. En esa calle que ustedes pueden apreciar, es la principal, ellos aparentemente habrían ido a un almuerzo familiar, fueron impactados en esta zona, los sicarios ya lo estaban esperando, y se estrellaron contra ese muro, el muro, profesor Juan, el muro que está allá, ya ha sido levantado por los propietarios, por los propietarios de este inmueble. Vamos a hablar con el mayor de jefe de operaciones, el jefe de operaciones de Pascuales, quien está con nosotros, dando declaraciones prácticamente a este sector, sobre lo suscitado el día de ayer. Recordamos que fueron llevados tanto al padre al hospital, Teodoro, perdón, al IES de los Ceibos, y a la criatura al hospital de niños. Murieron, murieron en horas de madrugada con varios impactos de bala. Prácticamente los moradores de este sector están concernados por lo acontecido, se ha montado un operativo de seguridad en la zona, dando así mayor protección a la gente, sin embargo la policía está investigando, revisando las cámaras de seguridad que existen en el lugar, tanto de locales comerciales de viviendas, del EQ911 y de la Corporación de Seguridad, sí que las hay aquí, para comprobar quiénes son los que asesinaron, para dar con el paradero, quiénes asesinaron al padre y al hijo de dos años. Sin embargo, se conoce que la madre resultó ilesa, no resultó herida, fueron algunos impactos de bala, una balacera, y la policía se encontraba en horas de la tarde, ayer domingo en el sector, haciendo otro operativo, cuando fueron, cuando escucharon las detonaciones, acudieron al lugar, y lo único que vieron es el carro estrellado, el carro estrellado contra ese muro, y que ya en horas de la mañana, los propietarios de este inmueble lo han levantado. Vamos a conversar, vamos a decir, conversamos prácticamente con el mayor, Peña Fiel, del jefe de operaciones, jefe de operaciones del sector de Pascuales. Siempre es un poco peligroso. En este caso, ¿la familia qué les dijo? ¿Habían tal vez alertado de algo? No, lamentablemente los familiares no dieron mayor información. ¿El señor no tenía antecedentes? El señor no presentaba antecedentes. Entonces, confirmamos la noticia, falleció tanto el padre como el niño. Sí, está confirmado. ¿Cómo sucedió todo esto, mayor? Ustedes se encontraban aquí, me decían, en las primeras horas de la mañana, en el sector ayer domingo, ¿escucharon la balacera ahí? Ya, la unidad del sector se encontraba realizando justamente lo que es la parte lateral del tía, se encontraba realizando un operativo. ¿Cómo les indicaba? Esto es algo selectivo. Esto ya va dirigido directamente hacia una persona. Usted se da cuenta que esta es una calle totalmente transitable y no hemos tenido eventos en ese sector. Podemos nosotros analizar que el señor, saliendo de su reunión familiar que se encontraba, tomó esta vía. Puede ser que estos personas, estos delincuentes, ya se encontraban atrás de ellos. Entonces, el señor, a lo que pasa por esta vía, la motocicleta se ubica en la parte de atrás y procede a realizar los disparos. Esa es la situación, cómo se da el evento aquí. En el carro vendían la familia completa, el niño, el hijo y la mujer. Venían la parte de atrás. ¿Qué pasó con la mujer? Ya, la señora no presenta ningún tipo de herida. Lamentablemente, las heridas, en primera instancia, presentó el ciudadano, el conductor y el menor de edad. ¿En qué parte es el cuerpo? En varias partes del cuerpo. ¿A ambos? A ambos. El menor, lo que es netamente, lo que es el 12. Perfecto. Muchas gracias, el mayor Edgar Pazmiño, por darnos estas declaraciones, en vivo y en directo. Repetimos, compañeros, este es el sector norte, lo que es mucho lote, y también que colinda con bastión popular. Muere, en horas de la madrugada de este día lunes, el padre y el hijo, quienes fueron atacados, bajo el estilo de sicariato, la tarde de ayer domingo. Luisa, José Luis, amables televidentes, hasta aquí este lamentable informe. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por ese completo reporte. Volveremos contigo más adelante, Carlos Julio. Ahora yo quiero contarles, que en menos de un mes, asesinan a otro miembro de una misma familia, en el Cantón Daule, provincia del Guayas. El crimen, se perpetró, bajo el estilo de sicariato. Tendidos en la calzada, quedaron Jorge Ángel Román, y Wilson Joel, luego de recibir varios impactos de bala. El hecho sucedió en la parroquia Banife, del Cantón Daule, en la provincia del Guayas. Pudimos conocer, a través de la hija del hoyo exciso, quien de forma valiente, luchó con el victimario, la misma que, con la ayuda también de moradores del sector, quisieron parar la marcha, de una motocicleta, que le estuvo esperando, en el otro sentido de la vía, para proceder al traslado del victimario. Es así que, en ese forcejeo, se logra, que se caiga el arma de fuego, que fue utilizado, fue un revólver, aparentemente calibre 38. Las víctimas fueron llevadas, a una casa de salud. Allí se comprobó, que Jorge Román, de 51 años de edad, no tenía signos vitales. El primero, con un antecedente, de un proceso judicial por robo, en el año 2010. Además, investiga si la muerte de Jorge Román, tiene relación, con el asesinato, de su hermano, Juan Carlos Román, registrado hace 22 días atrás, en pleno centro, del cantón Daule. Es un tema, de ajuste de cuentas, yo no sé si se trata, de un tema sentimental, que es la, primera hipótesis, que se manejaba, en el anterior, crimen, donde que está, involucrado su hermano, lamentablemente, no hay mucho aporte, dentro de la investigación, de parte de la, o del sector, más íntimo de la persona, a fin de determinar, cuáles son los, autores, o, o, con quien tenía, algún tipo de problema, o amenaza. Informó, Carlos Julio Gurumén. Sicarios, asesinaron a un hombre, cuando circulaba, en su vehículo, esto en Durán, en provincia del Guayas, la víctima, registraba antecedentes penales, veamos. Se trató, de un nuevo caso, de sicariato, en la cuarta etapa, de la ciudadela, del recreo, del cantón Durán, Carlos Castro, de 33 años de edad, había salido, en su vehículo, a comprar, cuando fue interceptado, en la avenida principal, a un se desconoce, si los sicarios, andaban en vehículo, o en una motocicleta. Al llegar a la unidad, acá se averigüe, un vehículo, un vehículo color blanca, que ustedes ven, las características del vehículo, dentro del cual, se encontró una persona, se presume, un asesinato, en este momento, existe, 10 indicios balísticos, que se levantó, en este momento. Personal de criminalística, llegó al sitio, al igual que la fiscal de turno, quienes recabaron, la información del caso. Se va a estudiar, todos los indicios balísticos, lo que se ha encontrado, se ha estado averiguando, en el sector, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y está dentro, de una también investigación, que va a ser reservada. Han disparado, en contra del cuerpo, de él, estando él, conduciendo ese vehículo. Estaba la acera, alarmó a los habitantes, de la cuarta etapa, del recreo, quienes piden, mayor seguridad. El cuerpo del hombre, fue llevado, hasta la morgue, de la policía judicial. Se conoció, que el sujeto, presenta tres antecedentes penales. Informó, Carlos Julio Gurumendi.